Ok, ya tenemos confeccionado el riel curvo, de estos debemos de hacer dos unidades para el dintel, uno para arriba y otro para abajo, paso seguido pasamos con láser o plomada los puntos al techo y en base a esos puntos se dispara uno de los rieles curvos. Bueno, lo otro ya es operativo, es algo que ustedes saben, se va a hacer un dintel, en vez de un dintel recto será un dintel curvo, así que instalamos los parantes que recibirán al segundo riel curvo, se instalan los parantes más grandes para que con el láser que es un artefacto que emite rayos de luz nivelados, se trazan en el nivel deseado, paso seguido se cortan los parantes y luego se instala el riel inferior y ya tendríamos el dintel curvo. Entonces, instalamos la estructura del falso silorrazo con los parantes ya cortados y por último se instala el riel curvo, esto último del riel curvo hay una técnica adecuada, primero se instala la estructura del silorrazo completo sin cortar, luego se forra con las placas de drywall todo el cielo, paso seguido se traza la circunferencia en el cielo, se corta la plancha, se cortan los parantes y por último se instala el riel curvo. Así de esta manera sale un trabajo más perfecto, ya luego se forran el dintel curvo y lo demás, esto lo de forrar el dintel curvo se tiene que emplacar con planchas de 3 octavos que son más flexibles, traten de usar en este caso planchas más delgadas, cuando tengan que forzar las placas para que doblen, escojan las planchas más sanas que no estén con el cartón rayado ni roto porque al momento de forrar por ahí se romperán las placas. Otra manera de forrar curvas es mojándolas con un trapo húmedo para que doble, pero calculando, ya que si lo mojan mucho se romperá más fácil, lo más probable es que rompan algunas planchas por ser novatos. Bueno y con este tipo de trabajo ya estaríamos en capacidad de realizar estos detalles y muchos detalles más, es cuestión de inspirarse, lo que hacía en mis tiempos de aprendiz era que cuando veía cualquier figura geométrica pensaba cómo lo haría el sistema driver, una forma de entrenar a mi criterio. ¡Gracias!